Bueno, hola, buenas tardes a todos, espero estén muy bien, si bien había dicho en el encuentro anterior que este podcast iba a salir una vez a la semana, no me quise resistir en hablar de una película que vi anoche y no he dejado de pensar en ella, se llama, bueno en el español, la peor persona del mundo, en noruego sería vergonzoso tratar de pronunciarla ¿no? Bueno, esta película está ahora, bueno, dentro de las películas que están compitiendo para los premios Oscar, tanto como Mejor Película como Mejor Ion, y hoy te voy a hablar un poquito de ella Quiero recordarles que si bien esta película no es en español, realmente me parece una genialidad, les decía durante la presentación y en la descripción del podcast que bueno, acá vamos a hablar de cualquier cosa que nos parezca interesante o bueno, me parezca interesante a mí, así que no voy a dejar de recordarles esto, por eso se llama este podcast A LA VERGA EL ESPAÑOL Bueno, para comenzar, esta película es noruega, es de Trier y es muy interesante porque está catalogada dentro de la comedia romántica. Yo al principio la veía como que más o menos, pero de repente me fue cada vez sorprendiendo más hasta que, bueno, para mí es un drama, llega a un punto incluso de la película en donde te quieres poner en forma fetal y llorar hasta no poder más. Pero bueno, ya tuvo una primera presentación oficial en Cannes, también ha trascendido por la banda sonora en jazz que ha tenido y bueno, por supuesto, estos temas existenciales que nos arropan a todos en las crisis de los 30 y de los que vamos a hablar un poquito hoy. Voy a tratar de no hacer spoiler, no quiero hacerme responsables, pero voy a pedir disculpas porque a uno siempre se le puede escapar una que otra cosita por allí. Una de las cosas que me ha parecido súper interesante antes de comenzar es que he estado viendo algunas películas, entre esas El Último Duelo, también estuve viendo la película El Poder del Perro, que por cierto está dentro de la competición de los premios Oscar y ahora esta, que relatan la historia a modo de prólogo y es muy interesante, ¿no? Porque está todo como dividido en capítulos, como... Está muy bueno eso, me gusta esa dinámica estructural de la historia que me parece un detalle no menor dentro de la narrativa. Pero bueno, ahora vamos a comenzar. Ahora sí, sí, sí. Julia es una chica que tiene 28 años y comienza a tener crisis existenciales. Se inscribe en la Facultad de Medicina porque considera que sus notas están a la altura de una carrera tan exigente. Pero ella se da cuenta que no era lo que quería estudiar, entonces va experimentando en otras áreas. Y al final, bueno, no sabe qué hacer con su vida. Y en el camino conoce a su pareja, a Axel, un dibujante de caricaturas que, bueno, con el que dura mucho tiempo y con el que, bueno, viven y establecen una relación larga. Pero hay algo que falta en ella, digamos. Hay algo allí que la hace cuestionarse, que la hace preguntarse si ese es su lugar. En todo este tiempo en el que ellos están juntos, ella tiene algunas recaídas, algunas crisis, pero un día conoce a un chico en una fiesta en que ella decide colarse. Y a partir de ahí, digamos, hay una inflexión y nos los cuenta a través de esa voz en off que es constante y que resulta bastante divertida, ¿no? Porque es muy pintoresca, ya que la película está dividida en 12 capítulos y que, bueno, en cada capítulo muestran los puntos de inflexión de la protagonista. Entonces, de todas maneras, a fin de cuentas, Julia es muy joven, no quiere ser madre, está experimentando, a diferencia de Axel, que sí está preparado para dar el siguiente paso. Acá, bueno, otra de las cosas que nos resultan interesantes es como Trier muestra el otro lado de la mujer, el lado de la mujer que no se quiere enfrentar a un futuro desde la perspectiva de la maternidad, que es la representación de Jules, ¿no? Y que, en cierto sentido, es impulsada a eso, además de, bueno, traumas paternos que habría que comprender, ver la película para comprenderlos. Pero bueno, no quiero hacer muchos spoilers, podemos pensar en Jules, incluso en las crisis que tenemos todos a esta edad, en el que hacer, en el que no hacer, en continuar o abandonar, o si esta decisión es la, bueno, la correcta o la no correcta. Y el error, o una de las cosas que más duele en la película y que duele en la realidad, es el hecho de que Jules sustituye a Axel, pensando que en otra persona, y en este caso el chico que conoció en una fiesta, en esa fiesta en el que ella se coló, va a reemplazar sus problemas, pero bueno, ella se da cuenta que no es así. Que eso que a ella le pasa, necesita resolverlo independientemente de la persona con quien esté. Y lo que hace entonces es una sustitución a los problemas, los problemas que tenía con Axel, ahora lo tiene con este nuevo chico. Y allí, en esta etapa crucial, digamos, en esta fractura de esta segunda relación, hay unos diálogos increíbles, reales, crudos, en el que probablemente muchos se van a sentir identificados en las cosas que se dicen, sin tener cuidado. Y también, dentro de esas fracturas, pasan otras cosas que, bueno, que si las digo, entonces nadie va a ver la película y se van a conformar con lo que yo estoy diciendo acá. ¿Por qué me pareció grandiosa esta película? Bueno, Dios mío, por los diálogos, por la actuación, por las metáforas que nos quiere decir, por el tiempo que no podemos recuperar, es increíble, es una maravilla, no sé cómo expresarlo. También hay una parte en eso, en que lastima tanto, o en que hiere tanto, o es tan real, que definitivamente es inevitable no llorar, digamos. Entonces, si vas a ver esta película, debes estar preparado para, literalmente, quebrarte. Quebrarte porque te va a hacer replantearte muchas cosas. El valor de la vida, el valor del tiempo, de los seres queridos, de las relaciones, y cómo el tiempo va fracturando esto. Podemos decir que la peor persona del mundo, en pocas palabras, es elegante y juega, que fue lo primero que se me pasó por la cabeza en una escena con el realismo mágico, que dije, no, lo puedo creer, me encanta. Y obviamente recoge el sentir de nuestra generación, ¿no? La generación milenial. Nada, Julia se acerca a los 30, a esta crisis que todos tenemos, y que nos afrontamos a una realidad de un futuro que no sabemos dónde está, ¿no? Pero que a la vez parece que no nos preocupa mucho. Esa es la cuestión allí. Así que, bueno, Renata, que es la protagonista de esta película, bueno, obtuvo el premio a Mejor Actriz en Cannes. La verdad que es enorme el papel que hizo. Es impresionante. Así que, bueno, habrá que esperar en los premios Oscar para ver qué pasa. Y después de que la puedas ver, decime qué te pareció. Si te deja pensando este tema de la existencia y cómo el tiempo va deteriorando las relaciones. Y, bueno, también cuestionándonos quiénes somos y qué esperamos de la vida, ¿no? La incertidumbre, incluso en el presente. Y, bueno, ni hablar del futuro. Así que, bueno, nos vemos en otro encuentro de A la Verga al Español. Y espero que te haya gustado.